Lo mío, nada de lo que diga pa' cambiar lo que yo digo Tú sigues jodido, ya estás bien ardido Todos tus comentarios te caben en el fundido Hablas por el culo, por eso la cagas Nunca nos das la cara, al chile que eres diabo La boca te la enjuagas con un litro de meto De tanto que mamá nos deja los huevos secos Me alegra que su odio me dé respiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo brillantes Me alegra que su odio me dé inspiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo brillantes Al chile que debe tirarme al león Pero no se empeñan en cromarme cabezón Como son No se empeñan en cromarme cabezón